Buenos días, mi nombre es Lucio Rato, soy médico ginecólogo, soy el primer caso confirmado de COVID en nuestro ámbito, en la ciudad de Lobos, y quería hacer este video porque me parecía importante dejar en claro algunas cuestiones con respecto a esto. El caso puntualmente es un caso importado, no es un caso autóctono, dado que el 7 de marzo yo viajé a España en el marco de un curso de capacitación en medicina reproductiva, el día 13 se declara la pandemia, entonces a partir de ahí, de acuerdo a lo dictado por el gobierno español, estuve en cuarentena absoluta en España y tuve las dificultades que tuvimos todos los argentinos que estábamos fuera para poder volver, pudiendo conseguirlo el 21 a la noche. Al arribar a la Argentina me puse en contacto con el personal de la Policía de Lobos y Defensa Civil, que aguardaban por mí y por mi novia el acceso de Hipólito Yrigoyen. Fui acompañado por un móvil hasta mi casa, hasta mi domicilio, y a partir de ahí no hubo ningún tipo de contacto, no salimos ni tuvimos contacto con familiares ni con nadie. Esto me parece importante remarcarlo, porque es normal que la gente pueda tener miedo de cómo se dieron las cosas. El seguimiento por parte del hospital, por la doctora Domínguez, el doctor Topa, fue diario y estricto, también por parte del personal policial. El seguimiento por parte del hospital, por parte del hospital,